Si hay un número de referencia en materia de seguridad en Aragón, ese es el 112. El centro de emergencias atendió en 2018 más de 417.000. Desde esa centralita se dio respuesta a casi 77.000 incidentes ocurridos aquí, en Aragón. Y se preguntarán, ¿qué emergencias son más habituales? Las sanitarias son las más comunes con un 32% de los avisos. Les siguen las relacionadas con la seguridad y las incidencias en carreteras. Tras las puertas del 112 Aragón trabaja una treintena de personas. Son profesionales preparados psicológicamente para responder de forma rápida. ¿Saben cuánto tiempo tardan en contestar una llamada? Ocho segundos. Aquí en este centro, el último año, en el 2018, se recibieron casi medio millón de llamadas y se gestionaron cerca de 77.000 incidentes. Como podéis ver, cada incidente tiene una media entre 4 y 5 llamadas, lo que eso nos genera. Por eso el número de llamadas es muy superior al número de incidentes. Emergencias Aragón, buenos días. Hola, buenos días, dígame. Es la ciudad de Zaragoza donde más incidentes de manera absoluta gestionamos. Lo cual no significa que en otras comarcas aragonesas podamos tener unos índices superiores en cuanto a incidentes gestionados por cada 1.000 habitantes. Por ejemplo, las comarcas pirenaicas con muchísimo turismo tienen unos índices más elevados que la propia ciudad de Zaragoza por cada 1.000 habitantes. La comarca de Sobrarbe tiene varias carreteras nacionales, varias carreteras autonómicas, tiene un parque nacional y, por tanto, al final se nos generan muchos incidentes. En este centro 1 de Sobrarbe trabajamos unas 50 personas y estas 50 personas trabajan a turnos. En los momentos de más intensidad de llamadas, que suele ser por la tarde, trabajamos entre 10 o 15 personas ayudando a resolver estos incidentes y estas emergencias. Alrededor del 30% son llamadas sanitarias. El 90% de las llamadas se atenden en menos de 10 segundos. Yo considero que el equipo tiene que estar preparado psicológicamente para cualquier emergencia. A mí, personalmente, las incidencias con niños, intento no llevarlas a casa, pero hay veces en que no puedes evitarlo. Emergencia, Saragón. Buenos días. ¿Una lavandería? ¿En qué población? ¿Zaragoza capital? ¿La gente está afuera? Vale, muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar el aviso. Bomberos, dígame. Sí, adelante, 112. Un incendio en una lavandería. García Menéndez con Avenida Tenor Fleta. Muy bien, mandamos al servicio para allá. Atención, salida para el Charly 35, Tango 39, Eco 14 y Alfa 13. Incendio en una lavandería. Llamada, 2 bombeos de tercera, acusas a la época 14. Llamada, 2 bombeos de tercera, acusas a la época 14. Acobamos. Tete hacia el puente de las fuentes. Central, ¿confirmáis un vero que noticleta? Cambio. ECO 14. Estirada cerca. Estirada en la lavandería. No hay un servicio. Central, llegada para ECO 14. Cambio. Déjala aquí, déjala aquí. Ya, si acaso, te indica, ¿no? No está, no pierda. El fuego ha sido un fuego eléctrico que ha venido a raíz de una nevera que tienen ahí dentro y ha originado que ha cogido las sábanas, unas mantas que tenían y se ha propagado por todo el interior. Si estamos hablando, por ejemplo, del tiempo de respuesta del parque, desde que entra la llamada hasta que montamos en el camión para salir del parque, suele ser de 1 a 2 minutos. Si estamos hablando ya desde que sale el camión del parque hasta, por ejemplo, venir hasta esta calle céntrica, pues estaríamos hablando de 4 o 5 minutos aproximadamente. Valía todo 4, 5 o 6 minutos. Desde la salida del parque a la llegada del servicio. Un día en Zaragoza, tal como hoy, podemos estar trabajando sobre 50 bomberos repartidos en los 4 parques, como te he dicho. En 2018 aproximadamente estamos hablando de 8.000 salidas, en las cuales unas 1.100, 1.200 son incendios, 5.000 podrían ser rescates. Y dentro del rescate también entra la ambulancia, todas las salidas que hace ambulancia, accidentes de tráfico, asistencia de personas. Cada vez los edificios se hacen más seguros, más medidas de seguridad y por lo tanto todo eso ha hecho que disminuyan las salidas. Pues las salidas más habituales son incendios de piso, puede ser de un local, de un garaje, también los rescates, en un rescate ascensor, un rescate acuático, en una vivienda, una persona que no puede salir. Lo que más hay son rescates. Pues una salida como esta, todo está protocolarizado. Entonces, sabemos en todo momento lo que hay que hacer cada uno. Está la gente esperando a que suene el alarma para salir corriendo a una intervención. Claro, que no pase nada, ¿no? Pero si hay que salir, pues ahí estamos preparados para salir a lo que haga falta. No.